Buenas tardes, una vez más, el abogado Héctor Quiroga. Hoy voy a responder a una pregunta. Dicen, tengo una pregunta muy importante. Soy estudiante de DACA y quería saber cómo y si puedo aplicar para la visa o una green card y arreglar la ciudadanía. Llevo 12 años en Estados Unidos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esta pregunta le hace falta muchos detalles, ¿no? La verdad. El solo hecho de que una persona DACA, que es Deferred Action for Childhood Arrival, le da a la persona que califica la posibilidad de trabajar, de tener un permiso de trabajo por una época y de todas formas es la promesa del gobierno a no ser demandado. ¿Qué pasa? Esto es una sola curita en un problema muy grande. Esto no es realmente una solución validera que el gobierno nos haya dado a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él me pregunta que si puede de todas formas aplicar para una visa. Bueno, en teoría uno puede aplicar por una visa, pero alguien lo tiene que pedir a uno para arreglar y al final conseguir una residencia y después una ciudadanía. Entonces, tiene que tener padres familiares que sean ciudadanos o de pronto una esposa que sea ciudadana o algo así. La verdad, no sé qué tipo de situación está esta persona que me escribe. Entonces, la verdad, pues no, la verdad no le puedo decir. Lo mismo, pues, con la green card o la residencia hay que mirar, pues, en dónde está. Mi consejo es que de todas formas haga una consulta con un abogado para mirar si eso realmente sí se puede hacer. Pero el solo hecho de que usted tenga DACA, pues, me indica a mí que no hay otro tipo de... que por sí solo el hecho que usted sea estudiante de DACA no da el derecho como tal, pues, para arreglar una visa o una green card. Pero pueden haber otras cosas por intermedio de familia o de empleo u otro tipo de cosas. Lo más importante es que hable con un abogado, se cerciore bien y con mucho gusto estamos. De todas maneras, nos puede llamar aquí al número en la pantalla y nosotros podemos mirar si le podemos dar una consulta bien, pues, para mirar si hay alguna otra forma. Pero recuerde que solamente porque sea estudiante de DACA, pues, realmente no hay figura local que de DACA le pueda dar una visa o una green card. inmediatamente. Muchas gracias y hasta la próxima.